Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. En el video de hoy hablaremos sobre la predicción del próximo capítulo de One Piece, el capítulo 1059. Hablaremos sobre los posibles eventos que podrían suceder en este próximo capítulo y lo que podemos esperar que suceda dentro del trabajo de One Piece. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video. Esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, en el capítulo anterior, un nuevo arco está en camino. Los Mugiwaras ahora están recopilando información para poder encontrar el último Roat Ponegly para que puedan encontrar el tesoro de One Piece. No sabemos exactamente a qué isla van, pero esta isla podría ser solo una preparación para el comienzo de los arcos finales de One Piece. Esta nueva isla que encontrarán los Mugiwaras será un lugar en el que se quedarán un poco. Solo para saber cuál es el siguiente paso para dar. Como dijimos en algunos videos anteriores, la isla de Elbaf podría ser un posible lugar futuro donde van los Mugiwaras. Esta isla es bastante misteriosa. Pocas personas han estado en esta isla. Prácticamente es Wano. Pero Elbaf no tiene fronteras. Los ciudadanos de Elbaf pusieron miedo en todo el mundo, incluso en la armada. Los gigantes que viven en Elbaf son conocidos mundialmente como guerreros muy fuertes. Por esta razón nadie se atreve a ir a Elbaf. Incluso los propios Yonkos evitan conflictos con estos gigantes, ya que son un ejército muy numeroso y fuerte, capaz de causar grandes problemas. Con solo seguir a guerreros muy fuertes, no se meten en conflictos innecesarios. Los gigantes siempre se quedan en Elbaf protegiendo esta isla. Solo unos pocos gigantes deciden aventurarse en el mundo, en busca de nuevas experiencias de vida. Debido a que es una isla desconocida en todo el mundo, existe la posibilidad de que los Mugiwara vayan a este lugar en algún momento en el futuro. Elbaf puede tener algo muy importante en la historia de One Piece, debido a que durante mucho tiempo, esta isla fue mencionada por varios personajes a lo largo del tiempo. Incluso Goldie Roger ya mencionó Elbaf a Shanks. Como sabemos, Luffy está siguiendo los pasos de Roger para que pueda encontrar el One Piece, y hay evidencia de que Roger una vez fue a Wano, incluso se hizo amigo de los gigantes de este lugar. En el capítulo 866 de One Piece, vemos que los gigantes de Elbaf están celebrando el nacimiento del príncipe Loki, que había sucedido unos días antes. Durante esta celebración, comienza agradeciendo a Loki por el nacimiento, y también agradeciendo a algunas personas, comenzando por Roald, un personaje desconocido, y al poco tiempo agradece a Gold, posiblemente haciendo referencia al apellido de Roger, que es Goldie, pero el apellido se dice junto, al igual que la Marina había modificado el nombre de Roger para ocultar la D. Este Gold realmente puede ser Roger, como Oda no pone información innecesaria, como el mismo Oda ya dicho en un SBS, suele tener pocas escenas para poner en un capítulo, entonces elige solo las escenas que agregarán información importante a la obra, esta podría ser una información muy importante, mostrándonos que Roger ya estuvo en Elbaf y que era un gran amigo de los gigantes, posiblemente incluso conociendo al príncipe Loki, quien este día de celebración era solo un pequeño bebé. Si Roger ya visitó Elbaf, esto significa que Luffy también irá a esta isla en algún momento de su viaje. En Elbaf, los Mugiwara pueden adquirir información importante sobre el One Piece, Roger y sobre algún otro secreto que los gigantes de Elbaf tienen. En este último capítulo también vimos la oficialización de Cross Guild, Crocodile y Mihawk aceptaron que Baggy sería su representante, ya que esto sería mucho más ventajoso para estos dos poderosos piratas. Mientras que Baggy llamaría la atención con su fama de Yonko, Crocodile y Mihawk podían actuar en las sombras sin que nadie se diera cuenta, pero aún siendo representante en Cross Guild, Baggy no tiene voz para tomar decisiones. Solo Crocodile y Mihawk comandan Cross Guild, siendo los fundadores de esta organización. Aún no se nos ha revelado el objetivo de Cross Guild, pero debido a que está siendo perseguido por la marina, esto significa que esta unión de piratas es para cazar a los marinos. A lo largo de este capítulo tuvimos una posible pista de que esto realmente será su objetivo. Después de perder su rango de Shichibukai y tener sus recompensas activas, Crocodile llama a Mihawk y le pide que se una. Después de todo, fue considerado un cazador de marinos en el pasado, lo que significa que a Crocodile le gustaría que Mihawk volviera a ser un cazador de marinos junto con él, ya que Crocodile estaría cansado y trataría de evitar reunirse con marinos. Ahora le gustaría cazarlos. Crocodile y Mihawk luego deciden crear una recompensa para cada marín, de modo que comienza la caza naval. Ahora los marinos y los piratas se cazan entre sí por sus recompensas, haciendo que la lucha entre estos dos poderes sea igual. El Cross Guild no parece querer iniciar un gran conflicto, no por ahora, solo están comenzando con algo pequeño, pequeñas cacerías de marinos, para posiblemente debilitar a la marina. De esta manera podrán realizar un ataque directo en el futuro, después de haber debilitado por completo a los marinos, porque un ataque ahora sería arriesgado. Los almirantes todavía están dispuestos a luchar. A pesar de que Crocodile y Mihawk eran muy poderosos, no serían capaces de enfrentar a los tres almirantes y a Kainu, serían fácilmente derrotados por ellos, solo esperando el momento adecuado para que Cross Guild comenzara a actuar. Al parecer están reclutando nuevos piratas e incluso viejos compañeros de Crocodile, para poder reforzar aún más esta tripulación que se ha convertido en una de las cuatro más peligrosas del mundo de One Piece. Recién en los próximos capítulos, sabremos cuál será el siguiente paso que darán Crocodile y Mihawk, pero existe una gran posibilidad de que involucre a la marina por las razones mencionadas anteriormente. Y finalmente en el capítulo anterior se confirmó que Sabo está vivo, tal como deducimos. Logró enfrentarse a los almirantes Ryokugyo y Fujitora, luego logró escapar de ellos antes de que los almirantes realmente le quitaran la vida. El motivo de su escape muy probablemente fue causado por la limitación que tenían los almirantes en este lugar. No podían usar todo su poder para derrotar a Sabo, de lo contrario podrían terminar golpeando a algún noble mundial que pudiera estar cerca, así que usaron poco de su poder para enfrentarse a él, permitiéndole a Sabo encontrar alguna brecha durante el combate. De esta manera logró escapar de los dos almirantes mientras sus compañeros huían de regreso a la base secreta de los revolucionarios. Bueno, no tan secreto, ya que en este último capítulo Sekai Seifu logró interceptar la llamada de Sabo, ahora sabiendo la ubicación de la base de los revolucionarios, donde están los revolucionarios más importantes, incluido Dragon. Debido a que Sekai Seifu pudo interceptar la llamada de Sabo, significa que todavía está en Mary Joyce o muy cerca de esta ubicación, por lo que es posible que su llamada haya sido interceptada. Es muy probable que Sabo no esté solo, como sabemos luego de que el Rey Cobra perdiera la vida de alguna manera misteriosa en la que Sekai Seifu está culpando a Sabo por este acto, que posiblemente no fue el quien cometió, la princesa Bibi desapareció durante el enfrentamiento de Sabo contra los almirantes, lo que significa que Bibi puede estar con Sabo, ya que juntos están tratando de vengarse de los responsables de quitarle la vida al Rey Cobra. Ya que Bibi pasó gran parte de los eventos en Mary Joyce junto a su padre, es posible que haya visto quién fue el responsable. Lo más probable es que Sekai Seifu está involucrado en este evento, ya que en algunos capítulos durante la reunión en Mary Joyce, Im-sama estaba decidiendo qué estrella borrar y el póster de Bibi estaba en su mano. Es posible que el padre de Bibi haya dado su vida para salvarla, por lo que Sabo se la llevó para mantenerla a salvo. Mientras que Sekai Seifu culpó de estos eventos a los revolucionarios, especialmente a Sabo. Actualmente los revolucionarios se encuentran en una situación muy complicada por este rescate de Kuma, su ubicación está a punto de ser descubierta por esta llamada que se hizo a la base de los revolucionarios. En este próximo capítulo, Sabo les contará a sus compañeros información muy importante, información que Sekai Seifu estará escuchando muy atentamente, por lo que podría comprometer a los revolucionarios. En el capítulo anterior vimos que Kuma ya no es el mismo, actúa como si fuera un simple sirviente, ya no hay ningún rastro de humanidad en él, algo que deja a Dragon considerablemente frustrado, ya que le pide información a Kuma. Sin embargo, no puede responder de manera consciente porque su mente ya está completamente alterada. Kuma puede volver a ser lo que era en el futuro, pero en su estado actual, toma mucho tiempo para que eso suceda. Vegapunk fue capaz de cambiar por completo su personalidad después del salto temporal, convirtiéndolo realmente en una máquina hecha para obedecer a los nobles mundiales, por lo que en este punto Kuma no agrega ningún valor a los revolucionarios. Vimos que Dragon estaba bastante molesto por las posibles acciones que tomó Sabo durante Mary Joyce. No estaba para nada de acuerdo con el hecho de que Sabo podría haberle quitado la vida al Rey Cobra, ya que era uno de los únicos reyes dignos que quedaban en el mundo de One Piece. Dragon consideró esta pérdida como algo irreparable. A pesar de que Nefertari Cobra pertenecía a los 20 reinos, todavía era una persona bastante confiable y digna. Dragon podría incluso tener una alianza secreta con el Rey Cobra y Alabasta, pero como no está vivo, esta alianza fue terminada. Entonces si Sabo es realmente el culpable de quitarle la vida a Nefertari Cobra, Dragon ya no lo aceptará en los revolucionarios, independientemente de las razones que lo hayan llevado a quitarle la vida a Nefertari Cobra. Ahora que los revolucionarios están reunidos y solo queda Sabo para unirse a ellos, posiblemente Dragon comenzará su plan de ataque contra Sekai y Seifu, ya que ahora todos los revolucionarios están motivados por el supuesto acto de Sabo de quitarle la vida a Nefertari Cobra. Una nueva era comienza en el mundo de One Piece. Los piratas, revolucionarios y marinos se están preparando para el gran conflicto que está por venir, un gran conflicto que ocurrirá muy pronto. Los piratas más poderosos están en movimiento, los marinos se unen de nuevo y los revolucionarios se preparan para iniciar este gran conflicto contra Sekai y Seifu. Luffy está cerca de su objetivo final, lo que significa que de alguna manera se verá envuelto en estos conflictos que sucederán muy pronto. Por lo que junto a los Mugiwara tendrán que elegir un bando para luchar en esta gran batalla por el control mundial. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.